A lo largo de los años fueron incontables las hazañas que lograron los jugadores de WoW desde matar grandes jefes, lograr victorias decisivas en PvP y conseguir objetos muy difíciles de ver hoy en día pero a medida que fueron pasando los años muchos de esos logros fueron reduciendo su dificultad mientras que otros dejaron de estar disponibles hay varios logros que son difíciles de ver en la actualidad los primeros del reino que lo otorgaban si participabas en la primera kill de un jefe de raid por ejemplo si participabas en la primera derrota de Sartarion te daban el título Destripador Obsidiana e incluso en esos primeros del reino habían títulos difíciles de ver como el Ejecutor de la Muerte que lo otorgaban por ser el primero en derrotar a Jogg-Saron sin embargo existe un logro que prácticamente nadie tiene y en mi opinión es el logro más difícil de ver en el juego incluso más difícil que el señor escarabajo y luego te voy a explicar por qué así que acompáñame a descubrir y analizar el logro más difícil de ver actualmente en WoW si sos nuevo en el canal te cuento que hago videos y short de Warcraft si te gusta algún video puedes suscribirte y activar la campanita y para los que ya son suscriptores solo con dejar su like ya están ayudando a que este canal siga creciendo gente quédense hasta el final y escuchen bien porque desafío a que si alguien encuentra un jugador con este logro en el WoW oficial me mande una foto a mi correo y yo lo voy a pasar en los próximos videos toda esta historia comienza en los albores del juego Blizzard había creado una saga mítica que contaba de 3 juegos Warcraft 1, Warcraft 2 y Warcraft 3 que estaba preparándose para estrenar su nuevo título World of Warcraft en esos tiempos los juegos tipo MMO estaban en su auge y la empresa no esperaba que WoW fuera un éxito en su lanzamiento ellos mismos lo dijeron superando ampliamente sus expectativas el juego fue muy bien recibido y miles de jugadores entraron en los servidores de Axelot había comenzado la época de WoW si bien el juego te presentaba un mundo enorme que te invitaba a explorarlo al final era buena idea hacerlo sobre un compañero que te llevara una de las características más interesantes y llamativas eran las monturas pero el concepto era muy diferente al que conocemos hoy en día primero el leveo era muy lento y cuando llegabas al nivel máximo era casi imposible conseguir una montura al nivel 40 podías conseguir tu primera montura la cual viajaba al 60% de velocidad y al nivel 60 accedías a la montura con 100% de velocidad el gran problema estaba en los precios de estas la montura de 60% del nivel 40 costaba 100 monedas de oro y la montura de nivel 60 al 100% de velocidad costaba la insana cifra de 1000 monedas de oro a día de hoy eso no es casi nada pero estamos hablando del lanzamiento de WoW en pleno 2004 una época donde no existían las guías para farmear no existían los videos de YouTube ni siquiera existía YouTube y en lo único que se podía apuntar eran las guías que venían en las revistas especializadas de videojuegos que incluso en esa época no había mucha información sobre el oro y la economía de WoW ya que todas las alfas y betas eran para probar otros sistemas por lo que el lanzamiento del juego introdujo una economía desde cero las casas de subasta estaban vacías o apenas estaban viendo sus primeros productos las transacciones eran con cautela y eso influyó en el comercio y en el oro además que había gente que ponía cosas en subasta y las personas querían comprarla a mitad de precio hasta que al final el precio se terminaba volviendo muy barato como la economía recién estaba comenzando el camino hacia la montura era farmear diferentes criaturas principalmente orcos en los humedales e hipogrifos de Ashara si por día sacabas unas 50 o 60 monedas de oro en el lapso de casi un mes podrías acceder a tu montura épica no sabría decirte un número exacto pero supongo que mil monedas de oro en el lanzamiento de WoW sería un equivalente a 5 millones de oro en la actualidad si por algún milagro lograbas comprar una montura ya eras alguien respetado muy pocos podían darse el lujo de comprarla así que ahora veamos cuáles eran esas monturas en el tema de los humanos tenemos al palomino presto este es el primer caballo de los humanos y su modelo fue la primera montura de WoW en el alfa del juego su descripción dice los nobles humanos han favorecido durante mucho tiempo a esta majestuosa raza por su hermoso pelaje dorado y su hondeante melena blanca si lo analizamos vemos que tiene las patas blancas es el pelaje dorado y un asiento con una bandera de la alianza está bien pero tampoco es tan impactante pero el siguiente es mucho mejor Cemental Blanco esta preciosa montura aún se puede ver en el juego en el establo al lado de Villanorte e incluso varios NPC la usan su descripción dice el poderoso e inflexible Cemental Blanco ocupa un lugar destacado en los mitos de las antiguas tribus humanas personalmente me parece la más bonita de las dos mezclando un pelaje blanco con manchas negras los elfos de la noche tenían dos monturas las riendas del sable de hielo ancestro que dice la falta de manchas o rayas indica que esta bestia es descendiente de la línea más antigua de sables de hielo si la analizamos vemos que su pelaje es precioso parece bañado en nieve no tiene ninguna mancha y es uno de los sables más bonitos del juego la siguiente eran las riendas del sable de la noche este en particular no se diferencia mucho de otras monturas que hemos visto pero aún tiene su encanto es el sable de la noche original y varios NPC aún lo utilizan su descripción dice considerado uno de los depredadores perfectos de Azeroth estas ágiles bestias pueden correr a través de densos bosques sin hacer ningún sonido los enanos y los gnomos tenían las monturas más raras de ver ya que si bien en Classic la alianza era más elegida por los jugadores la gente no elegía tanto a los enanos y menos a los gnomos los enanos contaban con el carnero negro y el carnero de escarcha siendo ambas las más raras de toda la lista son bastante majestuosas y muy poca gente llegó a tenerlas y los gnomos tenían dos monturas bastante épicas teniendo en cuenta que son pollos robóticos el meca zancudo azul modelo A un zancudo de color azul con agregado de pintura celeste su descripción decía esta pieza histórica de ingeniería nómica se vio obligada a retirarse debido a su girocómetro extremadamente delicado y la segunda montura es la más bonita el meca zancudo blanco modelo B decía obligados a retirar el modelo después de numerosas quejas los ingenieros nómicos ahora se refieren a los errores como modelo B este me parece el meca zancudo más bonito de todos incluso superando el meca zancudo verde foforito cuenta con pintura amarilla ojos verdes y un motor de color marrón la horda también tenía sus monturas los orcos tenían dos lobos el primero era el lobo ártico a este lobo que alguna vez se pensó que estaba casi extinto todavía se lo puede ver ocasionalmente en compañía de algunos veteranos de la horda este es el lobo más clásico del juego de hecho son los enemigos que normalmente encontramos en varias zonas del mapa por ejemplo en bosque de elwin son un élite raro en bosque del ocaso también están son bestias que matamos en nuestro leveo pero seguro la mayoría no sabía que en algún momento fue una montura y su diseño no tiene mucho misterio es el mismo que encontramos en el estado salvaje aunque de ser verdad me gusta mucho uno de estos aún sigue en un establo de los baldíos el siguiente también es precioso el lobo rojo este tiene un pelaje muy llamativo de color rojo contrastando con algunas zonas como murgor o claros de tirifal pero camuflándose bien en territorio orco no sé con cuál lobo quedarme decime en los comentarios cuál de los dos preferís los taures no tendrían monturas sino que ellos se moverían con una habilidad llamada corre llanuras pero la idea se cambió y tuvieron sus monturas siendo los codos sus fieles compañeros el primero de ellos era el codo verde que decía un alfa miembro de la manada este codo es un excelente ejemplo de las poderosas criaturas que atraviesan de soleis este hermoso ejemplar verde es muy similar a varios que caminan en manada por murgor y el siguiente era el codo verde azulado en mi opinión el codo más bonito que ha existido su descripción decía el codo es la columna vertebral de nuestro pueblo donde quiera que vaya la horda allí encontrarás el poderoso codo y por último teníamos la montura de los trolls el primero era el raptor de marfil que decía criado a partir del linaje más feroz del mundo y garantizado que no muerde no mucho este de un color blanco con manchas grises y el más bello de los dos el raptor rojo moteado que parece un carnaval con los colores que lleva este bastante característico y muy fácil de detectar por el mundo estas eran las monturas originales solo las leyendas podían acceder a ellas pero todo cambiaría un día ya que la gente se quejaba que sus diseños no eran geniales así que blizzard implementó una versión parecida pero con armadura estas nuevas monturas llegarían con el parche 1.4 el cual se estrenaría el 19 de abril de 2005 si sacamos cuentas wow se publicó el 23 de noviembre de 2004 supongamos que la gente tardó en llegar al nivel 60 y lo hizo recién en diciembre tenías diciembre, enero, febrero para hacer nivel 60 conseguir todo el oro y comprar la montura estamos hablando de apenas 4 meses en total para lograr todo eso algo muy difícil más que nada por el contexto porque todo era nuevo la gente que quería explorar el mundo realmente no estaban tan interesados en farmear una vez que se estrenó el parche si ibas al vendedor de monturas ya te iban a vender los modelos nuevos es decir los modelos que tenemos hoy en día pero la gente que aún conservaba su montura original podía cambiarla por una versión épica de 100% de velocidad teniendo en cuenta lo difícil que era tener una montura épica muchos corrieron apresuradamente para hacer el cambio por ejemplo un humano que tenía un semental blanco hablaba con el vendedor y este le daba la nueva montura y se quedaba con el semental si ya poca gente tenía estas monturas en ese momento se redujo mucho más aunque muchos otros decidieron no hacer el cambio y guardarse las monturas en ese momento lo más lógico era cambiar la montura o sea la que tenían del 60% por una épica así que no podemos culpar a la gente que hizo el cambio pero a partir de ese día las viejas monturas jamás podrían conseguirse solo podían tenerlas quienes ya las habían comprado anteriormente y así pasó WoW Classic llegó de Burning Crusade luego Lichkin y los meses pasaron los años pasaron las décadas pasaron este año WoW cumplirá 20 años es decir hace 20 años se lanzaron estas monturas que solo estuvieron disponibles 4 meses con todo el contexto desfavorable para obtenerlas Blizzard recompensó a los jugadores que lograron tener una dándole el logro titulado monturas de la antigua usanza que dice poseedor de una de las monturas épicas originales que ya no se puede conseguir a día de hoy es prácticamente imposible ver a alguien con estas monturas y la diferencia de este título con el señor escarabajo es que el señor escarabajo fue logrado por gente pro no era fácil sacarlo en WoW Classic necesitaba jugar bien y tener toda una guild que te acompañara así que muchos señor escarabajo siguen jugando hasta el día de hoy el número muy pequeño pero al ser gente tan apegada a WoW nunca pudieron dejar de jugar en cambio las monturas de la antigua usanza fueron recolectadas por simples jugadores gente que le gustó el farmeo o tuvo la suerte y logró sacarlas pero solo para divertirse en esas primeras épocas de WoW ya que nadie sabía que las iban a cambiar entonces esa gente que jugó solo por diversión fue dejando el juego por trabajo, por familia, porque se aburrieron han pasado 20 años ya además hay un detalle que nos estamos olvidando un jugador puede comprar otras monturas de su facción de hecho hoy en día es muy fácil hacerlo te pones un tabardo, haces masmorra y listo un humano puede comprar monturas sable de la noche lomeca zancudo y los carneros pero necesita obtener la reputación en exaltado y en ese momento era muy diferente a lo que es hoy en día habían solo dos formas la primera era subiendo de nivel en las zonas iniciales un humano tendría que levear en Teldrassil o un orco en Mulgor hacerlo desde los primeros niveles era la mejor idea porque a medida que ibas aumentando de nivel la reputación disminuía hasta reducirse un 10% al nivel 60 y luego llegamos al mayor sufrimiento de todos donar materiales en las capitales habían representantes de cada facción y podías donar lana de seda tejido mágico y tela rúnica entregar los stacks de estos materiales te daba la mísera cifra de 50 puntos de reputación una vez que entregaras todo el material habría una misión repetible que pedía 20 tela rúnica para llegar a venerado necesitabas 420 stacks al final subir exaltado con otra facción en classic era algo doloroso que llevaba un farmeo interminable explico todo esto porque la gente de ese momento con suerte alcanzaron a tener sus dos monturas raciales y tener monturas de otra facción era casi imposible si existió alguien que logró comprar varias monturas era literalmente un dios por hacerlo en esos 4 primeros meses la única manera que se me ocurre en que alguien puede tener varias de estas monturas es con varias cuentas y de alguna manera logró conectarlas esto es algo que se puede lograr pero es difícil porque requiere que tengas alguna conexión con esas cuentas ya sea el mismo nombre, el mismo apellido o un correo similar también puede existir la posibilidad de que varias de estas monturas fueran vendidas en cuentas de personas que simplemente dijeron no voy a jugar más entonces simplemente vendo la cuenta o otras cuentas simplemente olvidaron sus contraseñas y nunca más pudieron entrar al juego muchas de estas monturas descansan en esas cuentas que no han entrado a WoW desde hace 20 años o en el peor de los casos el jugador simplemente dejó de jugar y jamás pensó que tenía una reliquia en su establo de solo pensar en esto me agarro la cabeza cuántos de estos magníficos animales siguen esperando a su dueño para volver a galopar en las planicias de acero y la gran mayoría seguramente nunca vuelva a sentir la brisa de este hermoso juego y por eso hoy en día es para mi el logro más difícil de ver en el juego porque han pasado 20 años ya hay gente que jugó en el lanzamiento y sigue jugando en la actualidad pero es muy poquita ahora sumale los que sacaron esta montura la probabilidad es casi cero estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera sabían de estas monturas o jamás vieron a alguien con una la forma más sencilla de encontrarse con una es en campo de batalla letorio pero es casi imposible solo conozco una persona que las tiene y es Skungen el mejor jugador de la historia de WoW acá podemos ver cómo es el logro pero creo que en toda mi vida como jugador solo he visto dos personajes con este logro volviéndolo así el más difícil de ver en la actualidad sé que hay otros logros como las monturas de gladiador y el señor escarabajo pero yo creo que este le gana a todos es más me atrevo a desafiar a la gente que está viendo este video que si encuentran a alguien con estas monturas o con este logro me manden una foto a mi correo a ver si hay suerte así que ahora comentame cuál de estas monturas te gustaría tener muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima